Hoy tenemos un súper invitado, señores. ¿Quién viene? Espera, aguanta. Ponchen, por favor, al público. Ponchen al público. Dale pisco, porque están dormidos los Muppets. Muchas gracias. Así es. Ok, hoy tenemos un súper invitado. Vamos a darle... Hablando de copas de pisco. De copas de pisco, vamos. Acá en Lima y en el Perú y el Perú entero, ¿qué es lo que quieren? Hablando de pisco, un mar de... ¡Copas! Un mar de copas. Un aplauso para el gran... ¡Wicho! ¡Al gran Wicho! 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 Se ha venido de la playa, Wicho, ¿qué tal? ¡Maestro! Maestro. Maestro de maestro. Bienvenido. Mi hermano Wicho, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Maestro. Bienvenido, pues, a la ley de la calle. Por favor. O un look playero, a pesar de que estamos en pleno invierno, pero... No, está bien. En invierno. Sí, sí, está en invierno. Mi querido Wicho, usted es Omar de Copas, una banda ya de lujo, una banda emblemática en el Perú, como nuestro trago bandera. ¿En su casa existe un mar de copas de pisco? ¿Cómo se siente después de esta noticia de una puñalada trapera que hemos recibido? En mi casa ni siquiera hay bar, no hay trago. Hay el vino de Marisol, ella toma vino. Yo no paso el té. No pasa el té. No, de verdad. El té es lo más fuerte que estás tomando. Nada de alcohol. Y eso con un filtrante, ¿eh? Porque la mayoría, pues, dirá mar de copas, ¿no? Deben de tomar mar de copas. El resto. Yo soy la excepción en el grupo. Usted dice que pone las copas más todo el trago. Yo puse el nombre, pero ellos ponen la copa. A ver, Wicho. Es verdad. Hay que escuchar a Wicho. Wicho, ¿qué te ha parecido todo este chongazo que se ha armado por el tema, pues, del pisco y este concurso que se ha armado en Chile? Bueno, nada. Yo no sé mucho del asunto. Solo lo escuché un poco como de rebote. Me da un poco de risa, la verdad. Porque, o sea, nosotros sabemos que el pisco es de aquí. Sí. Ya me acabó. Todo lo demás, parece, me suena a provocación. Vamos a ver qué pasa, a ver qué dicen. Escúchame, escucho. La gente se achora. Es como que digan, quemar de copas es de Chile. ¡No! ¡No lo permitan! Eso no lo permitiremos nunca. No, nunca. Mapocho copas, Mapocho copas. A veces, inclusive, me parece que fueran, no sé, cortinas de humo. Otra cosa más importante, ¿no? ¿Tú sientes y crees que cada vez que aparecen noticias como estas son como para tapar algo? Para tapar algo. Porque saben que nos dan en el corazón. Absolutamente. Bueno, en el corazón es así, medio acartonado que tenemos. Oye, tienes razón, Huicho. Justo cuando empieza todo este chongo, sale Toledo hablando. Pero hay una cosa que sí le queremos preguntar a Huicho. Ok, tú no tomas, se respeta tu posición. Pero desde el escenario, tú ves el mar de copas de tu público. Lo que está bebiendo tu público cuando lo van a ver. ¿Ves botellas de pisco o solamente ves whisky, vodka, ron? Generalmente veo chela. Chela. Es lo que más se ve, ¿no? No, chela. A veces en los lugares tipo discoteca sí ves tragos cómodos y eso. Pero lo chela es lo que se ve pisco, difícil. Poco, ¿no? Bastante poco, sí. Es considerado todavía penosamente para muchos un trago de viejos. Lo que pasa es que en verdad, Huicho, somos, no somos patriotas, somos patrioteros. Más o menos, yo creo que es un poco va por ahí. O sea, nos tocan ese punto, ¡guau! Todo el mundo salta, ¿no? Claro. O sea, claro. Nos ponemos el polo, te quiero, te amo, Perú, pero estamos orinando en la calle, ¿no? Es verdad. ¿No? Alabamos los anuncios por un Perú, pero bien que estamos comprando pirata. Más o menos. Algo así. Y querido, Huicho, sé que has venido con tu mar de admiradores, has venido sin tus copas, estás sin la banda, pero... Un aplauso para Huicho. Por favor. Hay gente de la lista acá. No, digas, ¿verdad? Comunidad, hay comunidad. Hay comunidad, hay gente que quiere, conoce, admira y respeta como nosotros tu trayectoria y la trayectoria de mar de copas. Y no te vamos a dejar ir, Huicho, aunque sea si no nos cantas. Como decimos nosotros, 20 céntimos de pisco. 20 céntimos nomás. Claro. Bueno, no sé, bien, cante. Lo que tú quieras, maestro, este es tu caso. Zuna. Zuna. Zuna, por favor, Zuna. No voy a estar cuando la sombra sale. Voy a marchar cuando la noche cae. Quiero ver más allá. O allá. De un mundo donde un alma sin cesar entre sus alas va. Coge un amor y se va a chupar. Un aplauso para el gran Huicho de Mar de la Opa. Huicho. Estamos en vivo, Huicho. Estamos en vivo. Saben que este programa jamás sale grabado. Son las nueve y media de la mañana. De la mañana. Son las diez y veinte de la noche. Así como Huicho no... Jamás, miren, escúcheme. Huicho, Huicho jamás canta con pista. Jamás. 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 Nosotros tampoco salimos grabados. Eso tampoco no... Ahora llegué y me preguntaba, ¿dónde está tu pista? Afuera. Sobra bastante. Oye, Huicho, aquí siempre hacemos esta pregunta. Dígame. Este programa se llama La Ley de la Calle. Entonces a todas las personas que vienen le preguntamos, ¿qué les jode de la calle? ¿Qué te jode de la calle? De nuestra ciudad. La incivilidad, creo yo. No. O sea, la... Sobre todo en el tráfico lo ves, ¿no? Ahí ves el Perú. En el tráfico ves el Perú, ¿no? En el tráfico ves el Perú. No consideras al otro. Solo estás pensando en ti, en ti y todos. Entonces de tal manera que ahí es donde se forma todo el chongo que se forma a diario. Ahora... Y no hay civilidad. No hay, este... Es poco como tú dices, ¿no? O sea, todo el mundo se queja, todo el mundo pitea, pero después vas a comprar a tu pirata. Sientes que ahora estamos volviendo cada vez más intolerantes como peruanos. ¿Qué nos está pasando como peruanos? Yo creo que nos estamos... Puedes decir las cosas en... Sí, claro. Por favor. Tal cual. Estamos llenos de miedo, es lo que pasa. Sí, claro. Sí, de acuerdo contigo completamente. De todas partes. Y este... Desgraciadamente, la gente está comiendo eso. Salen a la calle y tienen mucha agresividad, ¿no? Eso lo ves en el tráfico, en cualquier parte, en realidad. Pero el tráfico es, digamos, como una radiografía del país. Y en la tele también, Wicho. Eres una de las personas... Totalmente, absolutamente. Yo no veo tele nacional, discúlpenme, ¿no? Pero no veo tele nacional hace 30 años. Tiene que ver... Excepto la ley de la calle. La ley de la calle. Muchas gracias por venir. Y tú quieres que te transportas en bicicleta, ¿no es cierto? Para ir de un sitio a otro más o menos manejar. Bicicleta. Bicicleta, sí. Bicicleta, claro. Bicicleta, claro. Bicicleta, claro. Sí, 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 claro. Claro, claro, de hecho. Bueno, copiar un poco más de ese principio de agarrar la bicicleta y dejar el carro. No, sí, un poco. Yo creo que ser peruano significa darnos cuenta que el país somos nosotros, ¿no? O sea, hay dos conceptos, ¿no? El país, Perú es, claro, una zona geográfica, es delimitada, pero la nación somos nosotros. Claro. Y nosotros decimos, oye, el gobierno no es esto, no es esto, la verdad. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Y querido Huicho, hagamos país y vayamos a ver a Mar de Copas. ¿Dónde va a estar Mar de Copas últimamente? Por favor. Bueno, Mar de Copas va a estar este viernes 9 de junio en el Barranco Arena, aquí la más cerquita, haciendo un concierto acústico-eléctrico, mitad acústico, Manolo y yo. Ah, Manolo que no vino hoy día, caramba. ¿Tú qué, Manolo? Tuvo un problema técnico, tú, un problema técnico. Yo creo que metiendo tragos, metiendo tragos, Mar de Copas. Yo creo que la musicalización de un hombre de teatro y tuve un problema técnico. Ya quedamos defendiendo el pisco. Y, bueno, te vamos a tener este concierto que es un concierto mitad acústico, mitad eléctrico. ¿Cuál era el...? El 9 de junio. Vamos. El 9 de junio viene el junio y junio viene cargado porque el 20, o sea, ese es martes 20 y miércoles 21 tenemos dos amplas más en el San Agustín. Te queremos comprometer, Wicho, yo sé que es complicado, pero te querés comprometer si en estas semanas o en estos días te vienes con la banda, hermano. Me parece, me encantaría. Me encantaría poder... Este es su casa, tómense toda la hora, si quieren tocando, la gente va a venir. Nos opusimos que ha venido ustedes y al toque la gente se apuntó. Exacto. Ahora, ¿cómo les explicamos que no ha venido toda la banda? Al menos con Manolo, que esta vez no pudo venir. Manolo fail. La próxima vez... Manolo. 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 Mi querido Wicho, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Ley de la Calle. Un aplauso para Wicho de Mar de Copas. Un aplauso para ellos también. Nosotros nos vamos en corte, usted en su casa, firma su pisco, saboree, lo disfrute, lo que esté en La Ley de la Calle. ¡Salud!